Como todo un éxito fue el lanzamiento de la primera versión de este certamen que será un espacio para la integración de los niños y niñas participantes de los diferentes barrios de la ciudad. Esta actividad digamos que no imaginamos, no pensamos que tuviera ese propósito tampoco, pensamos fue en el deporte, pero lo que vemos acá es que hay un tema social demasiado grande detrás y que bueno que Biota esté liderando un proyecto de estos, que bueno que la gente tenga una buena recepción de estos, ustedes vieron es lleno total en el auditorio, los niños pues que son los protagonistas felices de tener cada uno su uniforme. Uniformes, balones, arbitraje, premiación y otra serie de beneficios recibirán los 300 deportistas que participarán de las competencias que se desarrollarán en la gran mayoría de polideportivas del Puerto Petrolero. Es un evento de mucha importancia en la ciudad de Barranca Barameja porque es algo que no se ve todos los días, que empresas se unan para favorecer a niños, a niños de escasos recursos que no tienen los medios, los recursos, las canchas, entonces la idea es esa, es premiarlos de esta manera, apoyándolos totalmente al 100% y nada, que lo disfruten al máximo. Para los delegados de cada uno de los barrios que participan era necesario este tipo de espacios en la ciudad, ya que permiten reunir los sectores más vulnerables de la Bella Hija del Sol. La verdad es importante que este torneo se haya presentado, ya que eso le permite a la niñez de Barranca Barameja que los niños cada fin de semana salgan a disfrutar de este bello deporte como lo es el fútbol de salón. Y bueno, invitar a todos los niños que están inscritos en este torneo que salgan a participar día a día de la mejor manera. 30 equipos divididos en tres grupos buscarán llevarse la primera versión de la Copa Biota 2018.